¿Cómo están amigos de internet? Sean bienvenidos al DRAZER En esta ocasión, es un día muy especial Y por eso mismo me encuentro extremadamente elegante Ya que vamos a reaccionar al Job Tuber Rewind Hispano 2020 O mejor dicho, Job Tuber Rewind Español 2020 Ja ja ja, después de esa broma tan graciosa Nos vamos al instante a la reacción Andando Tenemos acá el loco característico que siempre sale en los Job Tuber Rewind Acá vemos la referencia a Dark Souls Con la bandera de Job Tuber Rewind Obviamente es Dark Souls No soy una persona gamer Pero, ¿quién no conoce Dark Souls? ¿Verdad? Por la fogata y todo eso Felicidades jugador Ha superado el año 2020 Un año completamente turbio Un año muy molesto Soy Alex Molón Y bienvenidos a Dark Souls Si, oh yeah Tenemos acá el meme de Putin Doge musculoso Y nuestro amado Chems De hecho me sorprende que Chems haya estado acá Pero después, ¿por qué me debe sorprender? Si fue extremadamente ultra popular Gracias al pretérito pluscuán perfecto Tenemos acá una batalla de hace meses Épica Etesetch vs El Pepe Ja, qué gracioso Se van a enfrentar ahora mismo El Pepe A ver, acá vemos el meme del camello Que la verdad No sé de dónde viene Y eso que supuestamente yo me dedico a los MAMOS A los memes Es que sinceramente no sé de dónde viene Le habré visto por ahí tal vez Pero ha sido tan popular acaso Tal vez me estoy equivocando De hecho queridos amigos Acá vemos la imagen Del camello táctico Y simplemente de esta imagen salió Esa es una referencia al cortecito Que le hicieron al mono hace tiempo Y de paso Obviamente al corte de CR7 Que todos quisiéramos tener Ahí están Acá es una referencia a Zoom Este año ¿Quién no ha usado Zoom en su vida? ¿Quién? Todos han usado Zoom Ya saben el por qué A ver, acá hay un montón de gente A ver, conozco a Añañín Conozco a Luisito Comunica Fernan Flo A el El Dandy de Barcelona DJ Cucaracha Cum Agüero A acá Nadie también lo conozco Pero no me acuerdo su nombre Lo sigo en Youtube Farón Love Shady Farón Love Shady El gato ¿Qué? El gato y el baile del troleo ¿Será de este año? ¿El baile del troleo es este año? A ver, amigos Memeros Creo que el baile del troleo Es desde hace años Pero bueno A veces se hace popular Un año sí y el otro no Grande Farón Love Shady Nuestro Dios peruano Yo le rezo Farón Love Shady Cuando me despierto Cuando estoy por comer Y cuando me duermo El baile de Fernan Flo Ok, ni idea quién es Fernando Simón No sé Pero tenemos acá a Juan Ríanse Felizmente no está el Juan Caerita enojada Cuando queda un trozo de pizza Las pibas Acá vemos el meme De las pibas y los pibes Sí, 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 sí Este sí me acuerdo Pero era más Creo que se volvió Super popular más en Facebook Vemos la referencia De los centímetros Dos centímetros Cinco centímetros Esto no es ninguna broma Porque así Es la medida general De todos ¿Tú? Es ese último trozo de pizza Ese señor es DJ Mario ¿Verdad? Sí Está que suena el intro De anime de Fernan Flo Y no sé por qué Ahora mismo Están tan salvajes No sé Cuál es la referencia Acá Imagínate Imagínate Cómo esto pueden hacer De una imagen Cheapost Voy a poner acá La cosa original Pero ¿Cómo pueden hacer De algo tan así Una imagen Que ni siquiera Tiene buena calidad? Mira cómo ha resultado Esta Recién Dos minutos De video Este va a ser Un video largo Dos mil veinte Parecía que iba a ser Un buen año Parecía que iba a ser Un buen año No dos mil veinte Parecía Todos encarábamos La nueva década Con una actitud positiva Me estaré equivocando Pero esa voz Es del doblador De Batman El que hizo un podcast Con Giorno Giovanna ¿Verdad? Sí, sí, sí Ya se me quedó En la mente esa voz Hasta que de repente Empezó el caos Ahí tenemos youtubers Solo logró reconocer Adilantero Y ahí unas chicas Que creo que es Ari Gameplays Pero se le ve muy borroso Ah, ahí está Creo que sí es Caos En enero Crece la tensión Entre Estados Unidos Y Corea del Norte El mundo tiembla Ante una posible Tercera Guerra Mundial Ah, mira Acá está resumiendo Todo el anime de este año Sobre enero Sí, en enero Pensábamos que iba a hacer esto ¿No? Me acuerdo De ahí todos se olvidaron Ya saben Porque Ay, Dios santo Ay, Dios santo Ay, ya no puedo más Vamos con febrero En febrero Varios incendios Arrasan los bosques De Australia Claro Destruyendo millones De hectáreas De naturaleza Oye, qué buen resumen En marzo La pandemia Por el nuevo coronavirus Golpea el planeta Claro, claro, claro Ah, ahí está Este youtuber No me acuerdo Cómo se llama Date un blog Creo que es ¿No? Bueno, si me estoy equivocando Pongo acá Cómo se llama Rápidamente Se empieza a buscar la cura Y en abril Nos vemos obligados A estar confinados En nuestras casas Ya en abril Ya es lo Como que la cúspide Sobre encerrarse Mascarillas Y todo eso ¿Cómo ha cambiado el mundo En tan pocos meses? Y nadie sabe Cuánto durará esta pesadilla Noticias de última hora 2020 está siendo Sin ninguna duda El año más caótico Me voy a repetir bastante Pero para todas las personas En general Hasta para clase media Millonarios Todos la han pasado mal Bueno, millonarios Tal vez por sus negocios ¿No? Habrá sido un gran estrés Cada semana Están apareciendo Nuevas amenazas Que conducen a la humanidad Al borde de la extinción Los mercados Vuelven a ser colapsados Por la escasez de recursos Faltan productos De higiene Y salud básica Ya habéis escuchado Chavales ¿A quién no le mola El papel higiénico? Tenemos una visión Estos sois vosotros Y este es el objetivo Ok, no entiendo La referencia acá Pero hay que seguir viendo ¡Me paren sus armas! ¡Es la ola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! A ver Creo que es un saqueo No entiendo la referencia Hasta ahora Creo que no Manteneos alerta Buscando el objetivo Aquí está ¡Ah, ya! Claro, el papel higiénico Recordemos que la gente Se volvió completamente Loca por el papel higiénico ¡Objetivo! ¡Que no esto es un meme! ¡Asegurado! ¿Qué está pasando? No somos los únicos Que queremos el papel Tenemos un Problemilla Dios santo ¿Qué está ¿Qué es lo que está Representando ahí? Mucho gore Hay demasiado gore Por acá Ah, creo que también Es referencia al PUBG ¿No? Creo que al PUBG Móvil Llevándose el papel higiénico ¡Larguémonos de aquí! ¡Marchando Monkey Flip! ¡Troñado, puto! Ok, el mono explotó Uy ¡Flaps! ¡Listo! ¡Guillado! ¡Listo! ¡Luces! ¡Motores! ¡Listos! Señor ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¡El Radius! Escapar de Latinoamérica ¡Qué gracioso! El otro es español Acá tenemos a dos españoles Escapando de Latinoamérica ¡Vaya! Estimados pasajeros Les habla su comandante Les informamos de que el despegue Será inmediato Por favor, siga las instrucciones De nuestros compañeros Vale, escuchadme todos En caso de emergencia Tenéis... Jordi NP Debajo de vuestro asiento Un cubo para hacer water A ver, ¿quiénes están por acá? A ver, o sea Está representando A varios latinos No con su bandera ¿Por qué no hay tiempo? Cumplió ¿Y esta broma de quién es? ¡Óscar! ¡Oh, amigo Oscar! ¿Qué te ha puesto? ¡Andas con frío! ¡Es Oscar! ¡Oscar ha salido en el JobTuber Rewind! ¡Dios santo! ¿Cómo han traído a Oscar Si estaba en su rebaño? ¡Oh, amigo Oscar! ¿Qué te ha puesto? ¡Ah, no! Ya me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que este Oscar Tiene mucho CGI No es el verdadero Oscar Me quieren timar acá Me estaba emocionando ¡Andas con frío! Señor ¿Nos queda poco combustible? ¿Estás seguro De que podremos despegar? Me sirve ¡Prepárense pasajeros! Vamos a despegar ¡Hagamos esto juntos! ¡Pularlo! ¡Ya! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Se cae el avión! ¡Dios santo! ¡Esa es Latinoamérica! ¡Mira cómo nos representan! Bueno Está representando Totalmente Real Realístico Así es como estamos ¡Así es como está Latinoamérica! ¡Rumbo al primer mundo! ¡Andorra! Señoras y señores Lo hemos conseguido Les recomendamos Que permanezcan sentados La Playstation 5 Y disfruten las vistas Uy, ahora se va Desde Desde el planeta tierra Se dirige al espacio Esto está genial Ya, ok Por ese sonido ya sabemos A qué Qué juego se nos viene ¿No? Among Us Ay, espectacular Espectacular Esto está espectacular Mira, tenemos acá Una presencia exclusiva Del Doom Imagínate El Doom En Job To Be Rewind Toda esta temática Live action Sobre Among Us Se hace en una película De esto Se llena de visitas Y amigos También quiero recalcar algo También hay una referencia A los canales Conspiranoicos Ya que vemos ahí El ojo Que todo lo ve Tenemos acá Los Illuminatis Oye, mata Acaban de acabar con Doom Es hora de hacer kill Willyrex Miren, cada uno Haciendo su misión Genial A ver, acá el impostor Es Willyrex Faragun Tegreff Acaba de ver Como Willyrex Estaba en acción Haciendo cosas muy malas No Tremenda pelea Gorel Willyrex Está acá Con toda la evidencia En la ropa Y nadie se va a dar cuenta Seguramente A ver Somos cuatro Nos la liemos Esquipeamos Y terminamos misión No, no, no Escúchame, escúchame Muy rápido Vamos a ver Yo estaba Yo estaba en oxígeno Haciendo la misión de las hojas Y he visto como literalmente Willy acuchillaba Acuchillaba Al blanco He corrido por toda la nave He estado a punto de morir Además lo habéis visto A esto pasa en el juego Esto pasa en el juego Muy seguido Simplemente El impostor dice No, yo no he sido Y si habla calmado Pues si se le cree Cuando uno en el juego Está muy Muy hiperactivo Muy nervioso Muy gritón Rápido le detectan Y en este caso El gritón Estaba siendo Greff Ahora de nuevo En el JobTuber Rewind Hemos regresado a la Tierra Después de la escena del espacio Es una referencia Overwatch Seguramente Es Apex Overwatch Es Apex ¿Quién juega Apex Legends? En serio Ya, ok Esto es Gustavo Horacio Mira, yo no estoy al día En el anime del roleplay Del GTA Casi no me he visto Absolutamente nada Y por eso no hice Ni siquiera un niveles de poder Cosa que Tal vez sí debía ser Pero Sé de que uno es Auronplay Y el otro no sé quién es Creo que es su hermano Algo así Tenemos acá un juego Que Un juego que está Muy Pero es que Lo jugamos todos los días Esto, ¿no? Mejor dicho Lo jugábamos El Fall Guys El Job Tu me rego en español Bueno, supongo que está bien De que el Fall Guys Haya estado acá Porque Hubo un tiempo En donde todos los jugábamos Absolutamente todos Lo jugábamos Pero también El juego Si se fue en picada ¡Joder! ¡No veo nada! Vale, esto es súper fácil A la primera ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Estoy en la final! ¡Que no lo puedo! ¡Vaya por fin! ¡Vale bien! ¡Que que puedo bajar! ¡No, no, 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 no! Bueno, Ibai perdió OXD Uy, no me digas Que viene el momento serio Y ahora Es momento De ponernos serios Uy Compañeros Uy, no Hemos vivido Uno de los Ah, es el meme De los tipos Que bailan Con un ataúd Los años más duros De nuestras vidas Por eso No bailamos Ah, esta vez no van a bailar Hoy no Oye, ¿son los originales? Creo que sí Son los originales ¿Son los originales? Han contratado a los originales Para que estén acá Uff Hoy Nos arrodillamos Ante los verdaderos héroes De este año Los sanitarios Personas que han dado su vida Por todos nosotros Y a todos aquellos Que nos han dejado Su recuerdo Vivirá siempre Entre nosotros Dios Esto sí está triste Acá Podemos ver A Maradona Al jugador de básquet Sufrió un accidente ¿No? Y Al actor de Pantera Negra Oye, yo con el actor De Pantera Negra Sí me dio mucha pena Mucha, mucha pena Esta es como una escena Típica de los yoyos ¿No? Cuando los que se van Al más allá Se les representan Las nubes ¿Ah? Bueno, bueno Y dicho esto Volvamos a los memes ¿Se vuelven los memes? Anabel ¿Qué hace Anabel acá? No, Anabel Ja, 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 ja Ese es el youtuber Padre, ¿no? Ese es el padre Jobtober Que es bastante famoso En los medios Anabel ¿Dónde te sentaste? Espera, ¿qué? ¿Qué? No, Anabel ¿Dónde te sentaste? ¿En serio El padre dijo eso? Vaya Qué impactante Los Anónimos ¿Fue este año Los Anónimos? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo Que mes Pero sí sé Que fue este año Así que sí No puede ser Oye, no puede ser Eso es desmonetizado Vaya, qué troll ¿Y tú, Panamiguel? ¡El Panamiguel! ¡Es el Panamiguel, Dios! ¿El Panamiguel en CGI? ¿Le has preguntado? ¡Dios! Pero el Panamiguel Debería estar parado No sentado Oye, ¿qué detalle? El Panamiguel sí está Nunca haces preguntas Estúpidas Vale, ahora ¿Dónde coño? ¿Dónde coño está Planeta Vegetta? Oye, esto es lo mejor Del rewind ¿Dónde está Planeta Vegetta? ¿Le has preguntado? ¿Dónde está Planeta Vegetta? XD Vale, ahora ¿Dónde coño? ¿Dónde coño está Planeta Vegetta? Sí, sí, sí Yo también me pongo En las noches A buscar Planeta Vegetta 2020 ha estado lleno De desgracias Pero Espera un momento No todos Son malas noticias A ver, ¿cuál es La buena noticia? Uy, esto yo lo vi En Twitter Esta escena yo lo vi En Twitter Dios santo No, esto Da pena Pero no de negativo Sino que da No sé, es que ¿Por qué la escena da pena? Da tristeza Pero no tristeza de la mala Bueno, tenemos acá Los de Carmelan Creo que esa es la skin de Grefg Pero bueno, la cosa es que Tenemos a varios Youtubers que suben Minecraft No conozco a todos Ahí está Viestax Mira, el Rich Cómo lo representan Con medallas Oye, sería buena Una pelea Entre el Rich Y Vegetta En esta animación Uy, acá no conozco A varios Acá Solo conozco Mike Crack Oye, esto da pena No sé Por qué da pena La animación Acá está bien lograda Como que Se sienten las expresiones Bastante Dios, esta parte Esta parte es tan brutal Dios santo Ese movimiento de los ojos Cuando Vegetta ve a Willy Ese movimiento de los ojos Es como que Se nota el cariño De la amistad De tanto tiempo Eso Ah, Dios Es brutal Creo que agarró su corazón No, no, no No agarró su corazón Ese abrazo Ese abrazo Ese abrazo Esa amistad pura 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 Tristes y melancólicos Del anime No tiene que ser Una tristeza negativa Sino simplemente Una tristeza alegre ¿Cómo explicarlo? Una tristeza alegre El hijito de Willy Rex Claro, Vegetta le da la bendición Al hijito de Willy Rex Da, da alegría Momentos más melancólicos Sería el título ¿No? Ojo que por ahí está Staxa Por ahí está El skin de Bia Stax Oye, mira Ahí está Bia Stax Miren, miren, miren Bia Stax Está aclamando Pero no le enfocaron Ahí a detalle Y también que está También va a estar El hijo de Luzu ¿No? Pero sale un segundo Nada más Debieron hacerlo Igual por igual ¿No? Eso sí Oye, bueno La cosa es que Esos hijos a futuro Sí van a ser buenos amigos Seguramente ¿Por qué? Porque se nacieron En el mismo año ¿No? Prácticamente van a tener La misma edad Van a ser panas What the f*** El Rich arrodillándose Con más likes de YouTube Y algo que no Y algo que no les dije Debí decirlo al inicio Amigos Salgo en los créditos Sí Gracias Gracias por los aplausos Si te preguntas ¿Por qué salgo en los créditos? Es porque Cuando estaba haciendo stream Alec Molón Pues las personas Que apoyaban este proyecto Iban a salir Supuestamente en la lista En la lista final A ver Y saca Gracias a todos Los que donasteis Por hacer posible este video Vamos a ver Vamos a ver Oh yeah Amigos Hemos sido troleados Ahora ¿Cómo nos vamos a buscar? A ver Vamos a buscar detenidamente Adiós A ver amigos Ustedes búsquenlo por mí Después de mil años Me he encontrado Gracias a un amigo de internet Me ha ayudado a localizar Y acá está Este es mi canal de Twitch Por si acaso Ahí está amigos DreiserGX Acá está Sí, sí, sí Ya tengo clickbait Salgo en los créditos Oye Pero para salir de los créditos Supongo que la letra está así Para encajar Acá está Acá está Mira Salgo en los créditos Está como Mike Wazowski En el meme Estoy emocionado Estoy emocionado Salgo en el rewind hispano 2020 El rewind español 2020 Mejor dicho Bien amigos Gracias por ver este material Espero que les haya agradado Es un video extremadamente larguísimo En fin Suscríbete Vuélvete miembro Dale like Y todo eso Muchas gracias por el apoyo Para este canal Mírate el torneo de youtubers de poder Y con esto me largo Adiós Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!